Bueno, poneme los ganadores para ir a la cantina de Don Carlos para ver el show, el asustado, el nuevo de Don Carlos. Está el negro Videla también. Pero lo asustaron en serio, ¿eh? No, no, así se llama el nuevo disco de JC, que presenta este nuevo... Se lo ve como muy asustado. Bueno, los ganadores para ir a la cantina de Don Carlos y Peña Solidaria. Don Carlos, Edgardo Tacacho, 818, Karina Funes, 433 y Celia Olivera, 522. Para la Peña, Trabajadores de la Mañana de Córdoba, Marina Trípodi, 677, Eugenia Bustos, 586, Pamela Fuentes, 257, Marcela Pérezotti, 014, Patricia Tomatis, 387. Tienen que retirar con sus documentos en pasaje Garibaldi, 860, hoy hasta la hora 18. Bárbaro, fantástico, está todo listo. Muy bien, muy bien.